Porque hay una serie posiblemente la más taquillera de una de las plataformas más conocidas que se llama Beberreno y trata de la historia de un hombre que venía siendo acosado por una mujer a la que había ayudado en algún momento, Bobby Sí, esta persona se obsesiona con él, esta mujer, se fanatiza y comienza un proceso que termina siendo un verdadero calvario Esto hay que entenderlo, es algo que no ocurre de un día para el otro y por eso también ahora vamos a recorrer la historia del Beberreno argentino que lo tenemos aquí sentado en el estudio No es algo que ocurre de un día para el otro Es un proceso que involucra por ahí un vínculo, una relación afectiva algo que empieza a mutar, que parece angelical y todo ideal y de ensueño al principio y después termina con violencia psicológica, con violencia económica y con una despersonalización por completo de quien termina siendo víctima de la otra persona Estamos con Ramiro Simón quien en primera persona viene a contarnos aquí que él es un hombre que ha sido acosado de la manera que te está contando recién Bobby ¿Lo resumió bien este proceso que significa el acoso y cómo te vas desgastando? Sí, la realidad es que no solo fui acosado, sino fui secuestrado y drogado y desaparecido por cinco años de mi familia A ver, contame un poco porque me lo decís así y como que no Perdón Es difícil de creer, digamos Claro, y sí, es lo que pasa con la mayoría ¿Secuestrado cinco años o al menos lo sentiste vos así? No, no, es como manipulan los psicópatas Lo que pasa es que le estoy poniendo el nombre que corresponde Los psicópatas te manipulan de tal manera que te aíslan de tus amigos, de tus familiares, de todo y realmente lo que es es un secuestro encubierto Lo que pasa es que no es que te meten en un auto de una y te desaparecen Ni piden guita, o sí Bueno, sacó mucha plata a mi familia y a mí me robó todo pero lo hacen de otra manera, por eso son psicópatas integrados A ver, contame Simón, desde un principio como... Ramiro, perdón, desde un principio como comienza como empezás a sufrir este acoso de una mujer Sí, bueno, empieza, como muy bien lo dijo él, así pero también puede ser rápido En mi caso comenzó, yo estaba bailando en un boliche me había separado hace poco de mi mujer, haría unos 9, 10 meses, no me acuerdo bien y un amigo me presenta a una chica que estaba bailando ahí y me dice, negro, esta es tu onda, no sé qué empezamos a hablar y, bueno, le comenté que yo era escritor había ganado hace poquito un premio de un cortometraje que llama Calabazas en la vereda Vos trabajabas con Pino Solana Yo trabajaba en el Congreso de la Nación con Pino Solana en ese momento y acababa de ganar un premio y estaba tramitando con Estados Unidos un guión que había escrito durante muchos años de mi vida Lo estaba comercializando en tratativas en Estados Unidos Bueno, la chica se presenta, me cuenta que escribe para Diego Torres canciones y para varios músicos conocidos y entre esos nombra gente que yo conocía porque mi papá era abogado de muchos famosos artistas Y me nombra gente en común Bueno, yo aquí iba a imaginar que me estaba mintiendo porque para mí me costaba nada más que levantara un teléfono para averiguar Bueno, la cuestión es que al poco tiempo es como medio que nos empezamos a ver pero me dice, mira, vi lo que hacés, me encanta lo que escribís me pidió el guión que yo había mandado a Estados Unidos Hay una persona muy reconocida que quiere volver a la tele y quiere que vos escribas el guión Y le digo, bueno, está bien Y me dice, pero tenés un mes y medio No, imposible, un guión de un largometraje un mes y medio es imposible te va a hacer quedar mal Y me dice, no, me empezó a insistir tenés que ser vos, tenés que ser vos y bueno, yo avisándole empecé a ir a la casa, salí del Congreso de la Nación o las filmaciones que hacíamos con Pino y me iba a la casa de ella y era así, sin dormir, fueron dos meses y en el medio nos fuimos enamorando y ella empezó a aplicar la técnica que usan todos los psicópatas que se llama love bombing que empieza esto que parece que encontrás al amor de tu vida ¿Qué es lo que hacen? Porque Bobby me lo explicó Empiezan a aparecer un montón de coincidencias que vos decís, che, guau, qué empatía, qué sintonía tengo con esta persona Vos me hiciste un ejemplo gráfico Sí, que de repente vos sos una persona religiosa y cada vez que vas al encuentro de la otra la encontrás rezando Che, mirá, hasta en esto es mi alma gemela Bueno, pero ahí hay algo que también forma parte de esa manipulación Claro, ellos te estudian Ellos son como cuando vos crees que la persona decís nunca encontré a alguien que me escuche así que me dé tanta importancia, que me trate tan bien en realidad lo que está haciendo es estudiándote Lo que está haciendo es conocer Te está midiendo Te está midiendo, como vieron con las víboras cuando dicen que se acuestan hay gente que ha adoptado víboras Sí, cuando los miden Se acuestan y dicen, ay, qué linda la víbora Bueno, te está midiendo a ver cuándo te puede comer Bueno, lo primero que hacen es eso Te estudian en profundidad cuáles son tus sueños tus miedos, cómo es tu familia qué tenés, qué no tenés porque eso después lo van a hacer en tu contra Primero te enamoran porque si no te enamoran vos no entregás toda tu confianza O sea, no es solo alguna manipulación psicológica sino que también uno es emocional Y así poco a poco y casi por efecto goteo también lo que va ocurriendo es te van aislando de tu entorno original de tu familia, de tus amigos y vas quedando casi tu personalidad casi simbiótica a la de ella Sí, te roban la personalidad se les llama ladrones de alma también científicamente como los nombres Iñaki Piñuel o Robert Herr que son científicos conocidos a nivel mundial te van luego de esa alma, gemelización ese espejo que hacen y que vos sentís que encontraste el amor de tu vida después viene el proceso primero es lo bombing y después viene la devaluación en esa devaluación que te empiezan a digamos a maltratar y tratar mal te empiezan a medilar a bajar la autoestima Exactamente te empiezan a bajar la autoestima y además utilizan lo que se llama gaslighting gaslighting es una técnica una de las preferidas utilizadas por los psicópatas que es que te empiezan a cambiar hay una película muy famosa hay una obra de teatro de los años 50 te empiezan a cambiar hechos de la realidad de a poquito para que vos empieces a desconfiar de tu propia percepción por ejemplo en esta película tan conocida gaslighting el marido era el psicópata y a la mujer contaba en el caso tuyo que era lo que hacía y de todo por ejemplo me escondía la llave del auto y yo le acababa de dar la llave del auto por ejemplo y decía ¿dónde está? te la acabo de dar no, no me la diste a mí así con muchas cosas y me decía me preocupás porque estás estás mal te estás olvidando las cosas y uno no piensa que está con un psicópata y le está haciendo una trampa y este proceso que duró ¿cuánto tiempo? casi cinco años cinco años decís esos cinco años vos te sentiste atrapado por esta telaraña digamos de psicopatía en realidad toda víctima de psicópata no sabe que está siendo depredado si no, no sos víctima de psicópata no lo sabes salvo que sea un psicópata ya más en el momento que saca la máscara que directamente ¿cuándo te diste cuenta? no, recién cuando volví cuando me soltó cuando porque el psicópata te diste cuenta porque ella te soltó si no tampoco te dabas cuenta si no me hubiera matado yo me hubiera suicidado hubiera terminado así que es como terminan en los casos como por ejemplo el caso de Anabel Ayala que la chica terminó ¿a qué situación así extrema llegaste? o sea si hoy recapitulás y ves una imagen de vos mismo ¿cuál fue tu peor momento? ¿llegaste a vivir en situación de calle? ¿llegaste a robar? no sé ¿qué llegaste a hacer? y pasé del Congreso de la Nación pasé el gran resumen a limpiar autos de la calle semi descalzo con toda la ropa rota porque ya me rompía toda la ropa para juntar plata y que hacías con esa plata y no la llevaba a la casa para dársela a ella tenía una dominación absoluta o sea un acoso es como si fuera una secta ellos te lavan la cabeza y es como una secta ella se ayudó con drogas también pero un psicópata no necesita drogas el nivel de manipulación es tan profundo en Netflix tienen un montón de series no solo Bebe Reno contame perdóname que te corte después vemos la serie ¿qué se ayudó con drogas? para que la gente se detecte nosotros nos dimos cuenta al final de todo primero yo porque esto recapitulando después porque yo tuve que volver y hacerte una investigación tremenda y te empiezan a caer todas las fichas a reconstruirte a reconstruir toda la historia a no pensar que me estaba volviendo loco a un montón de cosas ¿y qué es que se ayudó con drogas? y porque yo por ejemplo al principio ya cuando yo iba estaba todo el día escribiendo el guión en la casa de ella yo muchas veces no me podía levantar de la cama pero era como si no hubiera dormido por tres días te sopaba y creemos que sí y después veía todo en cámara lenta y yo me acuerdo que por ahí iba a trabajar lo de Pino y a veces me sentía como que no entendía nada o iba a buscar a mi hija al jardín y veía todo en cámara lenta ¿encontraste alguna droga? no, nunca encontré ni sentí gusto rado pero después investigando además cuando en un momento ella estaba denunciando al ex marido que nos quería matar salió en los medios todo ella es larga la historia en un momento la policía cuando entró dice que nos encontró a los dos redrogados yo jamás me drogué en mi vida bueno cuando era muy chico alguna vez por un porro o sea pero perdón pero la realidad es que jamás me drogué pero una de las cosas por las cuales cayó las denuncias de ella era porque cuando entró la policía al departamento nos encontró como dado vueltas ¿cómo lograste cortar el vínculo? ¿qué pasó? ¿cómo fue? y con un psicópata integrado es casi imposible cortar el vínculo lo lográs y si no te mató y no te inducen el suicidio ¿ya no le servís más? cuando ya no le servís sí, a veces digo poco para que la gente sepa porque no es fácil entender se llama descarte cuando al psicópata no le servís más porque ya no lloras más porque ya no sufrís porque ya te robó el alma completamente y yo era como un zombie que jugaba en la calle a que me pisen cuando ya te ven así y que ya no reaccionás a nada se aburren ya no son divertidos porque ellos tienen placer del dolor ajeno si no te genera dolor se aburre incluso peregrinaste por distintos lugares por distintas provincias siempre llevado por ella bajo el temor de que una expareja un militar ella te convenció de eso quería atentar contra la vida de ambos y después con el tiempo te encontraste con esa persona sí no solo me convenció a mí porque salió en los medios convenció a un juez convenció a la prensa tenía voto en antipánico convenció y asustó a mucha gente Ramiro ¿y cuando te encontraste con esta persona? hablé le dije si podía poner su nombre en mi libro me dijo mira a mí me perdón la expresión no sé me arruinó la vida casi pierdo el trabajo en el ejército militar él tampoco ve a su hijo hace 12 años es otra víctima más y tiene otras más Ramiro entiendo que estás propiciando una figura penal para este tema que hoy no existe en la Argentina así que bueno vamos a estar en contacto realmente tu historia es fuerte es llamativa y seguramente puede evitar que otros caigan en esta misma trampa de los psicópatas sí si por favor nos pueden ayudar con el proyecto de ley siguiéndome en mi Instagram no sé si lo puedo nombrar Ramiro Simón Cine ahí tiene el proyecto de ley para descargarlo ya lo entregamos en el Congreso de la Nación ya está presentado por el despacho de ASEF y ya hay legisladores que se están sumando en distintas provincias así que por favor súmense porque hay esperanza excelente gracias por tu visita Ramiro Simón gracias a ustedes un verdadero calvario de acoso y de maltrato psicológico pero bueno vamos a seguir con este tema